...de la Virgen del Carmen de Mataderos, temporales de retiro. Vamos avanzando. Son dos fraternidades entonces, temporales de mataderos y los temporales de retiro. Señores, dan juntas las dos fraternidades. Muy queridos, vamos avanzando entonces, temporales de retiro y temporales de mataderos. Son dos fraternidades. Son dos fraternidades. Son dos fraternidades. Gracias.